Senador José Ramón, hasta por cinco minutos. Gracias, señor presidente. Distinguidas senadoras, estimados senadores, los saludo con mucho afecto y cariño. Muchas gracias por su respaldo, por su apoyo, por todas las palabras de ánimo que he escuchado en los últimos días. Este país necesita unidad, necesita reconciliación. El proyecto de gran visión que me imagino como ciudadano, como profesional de la ciencia médica y como senador, es un país con un proyecto de gran visión, con emoción social, pero sobre todo con rostro humano. Estamos en una lucha legítima por el derecho a ser respetado a la opinión y las preferencias de hombres y mujeres libres del estado de Durango. El día de ayer tuvimos dos buenas noticias, dos JDCs, dos impugnaciones en el Tribunal Estatal Electoral de Durango a favor de nuestra propuesta. Vamos a seguir luchando en este país contra la pobreza y la desigualdad, pero siempre pensando en un México, y esa es la causa común de todos los mexicanos y mexicanas, de un país más justo, un país democrático donde se respeten las reglas. Ganamos las encuestas en el estado de Durango y vamos a seguir luchando precisamente para que las instituciones y desgraciadamente fuimos a los tribunales para que se pueda respetar la opinión de los ciudadanos, hombres y mujeres del estado de Durango. Nuevamente, les agradezco mucho. He estado 30 años recorriendo mi país, no solamente mi estado de Durango, y gracias a la profesión médica, a la ciencia médica he podido estar del lado de los más vulnerables, atendiéndolos, regresándoles su vista, gracias a la cirugía de retina y la cirugía oftalmológica. Estoy muy contento el día de hoy, porque sé que voy a emprender una lucha legítima y precisamente coincide con que los días 19, 20, 21 y 22 en Durango vamos a estar precisamente con la Universidad de Harvard en el estado de Durango con los mejores médicos del mundo atendiendo pacientes con problemas corneales para hacer una campaña de trasplantes de córnea a la gente más vulnerable y como lo he hecho siempre en el programa de cirugía Extramuros en forma gratuita. Les agradezco mucho y siempre voy a seguir luchando por un México democrático, transparente, honesto y un México feliz. Muchas gracias. Es cuanto.